Música Otra primicia que tenemos que compartir con ustedes, producción, el cronómetro por favor. Señores, ya planteamos en el capítulo anterior que el epicentro de la tragedia, de la explosión, no fue Casa Toledo. La ferretería, plaza comercial, la colchonería donde se vendía tela, materiales de construcción. De hecho, recordemos que inicialmente se habló de una panadería y es bastante sospechoso que nadie hasta ahora haya llegado a la bendita recicladora de plástico de la cual dimos todos los detalles que fue donde se originó la tragedia. Pero, si bien hablamos de desmontar un tanque de gas, que el manejo fue el más mortalmente inadecuado posible, tenemos que revelar que fuentes nos indican que hay un tanque de gas soterrado. No se sabe si ese tanque está lleno. Lo único que se sabe preliminarmente es que es un tanque con capacidad para 2.500 calones. El que estalló tenía capacidad solo para 500 y este tanque de gas tiene capacidad de 2.500. Las autoridades estarían al tanto de esto. No se ha dicho. No se si al momento de la filmación de este corte y cuando usted lo vea ya la información ha trascendido, pero quienes están allí en las labores de rescate, bomberos y gente que ha acudido de manera voluntaria a ayudar, están todos al tanto. ¿Cómo tiene que ser? Porque usted no puede pretender que entre bomberos y otros seres que vayan allí a resolver, se les oculte un problema de esa magnitud. Lamentablemente, las personas que tenían la información del estatus de ese tanque de gas de 2.500 galones, no están para hablar y precisar. Ya sea porque se encuentran desaparecidos o ya sea porque les ocurrió lo peor. Ahora, yo vuelvo al punto de inicio. ¿Por qué nuestros medios no han querido revelar que el asunto ocurrió en la recicladora de plástico? Yo puedo comprender, a razón de que no se hable del otro tanque de gas que representa aún no más peligro, sino mayor peligro. Pero al menos en eso soy optimista. Porque la primera explosión ocurrió porque la persona que manejó el tanque de gas que estalló lo hizo de manera inapropiada. Pero los bomberos o cualquier persona que el gobierno envíe ahí se supone, a priori, que tiene que estar capacitada para lidiar con ese tipo de problemáticas. Recordemos cómo fue que se dio la explosión de Poliplas, que fue también por un manejo imprudente, aunque se supone que quien manejó el llenado del gas tenía que saber de eso. Pero bueno, somos seres humanos y nadie puede ponerle un stop a las consecuencias de un error. Por eso es que siempre se da a notar, porque si usted pudiera detener un error en el momento, pues vaya, de repente ni siquiera se dieran a notar. Pero los errores tienen como características que sobresalen, que se dan a notar. Y en este caso, este costó al menos 12 vidas, al menos 40 personas heridas. Esa es la cifra oficial al momento de la filmación de este capítulo. Pero San Cristóbal aún está en peligro. Porque hay que despachar ese tema de ese tanque de gas de 2.500 galones que está debajo del suelo de donde ocurrió la explosión. En la recicladora de plástico, señores. No en la ferretería, no en la plaza Toledo, como se llama en particular. No fue ahí. Fue en esa recicladora de plástico. Y ahí todavía hay un tanque de gas soterrado. Uno pudiera intuir que tomando en cuenta que el presidente se encuentra en el lugar de los hechos, la situación de cara a ese tanque está bajo control. Porque no es verdad que al presidente se le hubiese permitido visitar esa zona si el peligro hubiese o si hubiese, digamos, un margen para que ocurran cosas peores. Eso es uno siendo optimista. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas en este lamentable suceso que pasó en San Cristóbal en donde, por cierto, hay otra tragedia que tiene que ver con una presa. Pero de eso vamos a hablar en otro capítulo. Millón de sábado de la dos de dos. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas de la Agarra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedón te regala con tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Señores este hecho que sacó la política de la primera plana y eso que el tema de la alianza PLD fuerza del pueblo está pasando por su momento más crítico y ya de eso hablamos en margen amplio en el otro canal de Aneudi Santos pero San Cristóbal ha desplazado todo primero por el asunto de la explosión pero también por el hecho de que cuatro personas vieron sus vidas comprometidas porque se dio otro error fatídico en una presa en San Cristóbal y eso merita que uno le dedique también por lo menos un comentario día fatídico el martes 14 martes 14 de agosto del año 2023 en San Cristóbal una fecha que pasará a la historia de República Dominicana pero señores este hecho no podía ocurrir en un lugar tan desacertado porque la calle Padre Ayala en su casi totalidad tiene todo un tinglado de comercios ahí también está el parque o el mercado más bien un mercado como usted sabrá es un lugar concurrido todo el mundo tenía que pasar literalmente hablando de alguna manera por la Padre Ayala o una intersección de esa calle estamos hablando de que es una de las calles más importantes de San Cristóbal esa ubicación nos ayuda a entender la magnitud del hecho porque ok explotó un tanque de gas de 500 galones en una recicladora de plástico pero si eso ocurre en un lugar someramente alejado entonces solo aquellas personas que estén dentro de ese local pueden lo cual no deja de ser trágico pero como es un asunto de que es un lugar que está ubicado en las cercanías de una calle concurrida en donde hay un mercado pues ya de inmediato usted dice bueno 40 personas 40 de momento me parece poco alguien pudiera pensar eso pero allí fue donde ocurrió esta tragedia allí fue donde explotó ese bendito tanque que a este segundo los medios no han dicho absolutamente nada sobre eso ahora viene una labor de reconstrucción de esta zona que irónicamente iba a pasar por un proceso de reconstrucción porque el ministro de obras públicas tenía previsto este miércoles 15 de agosto dar el primer picazo de inauguración para la remodelación de esa área ese mercado se iba a demoler y de la manera más irónicamente atroz terminó demolido pero no por la voluntad humana en términos sistemáticos sino más bien por la sin razón humana en términos totalmente contingentes una persona que osó desmontar un tanque de gas con artefactos que producían ignición esa es la clave de la tragedia señores san cristóbal y la calle padre ayala si usted ha visitado san cristóbal más de tres veces usted conoce con toda seguridad la calle ayala a mí me ha tocado visitar mucho san cristóbal es una calle muy larga es una calle concurrida y eso explica el gran número de personas heridas pero también está está por ejemplo el hecho de que de que madre e hija esposa e hija del dueño de casa Toledo pierden la vida está el hecho de que una muchacha de apenas 15 años recién celebrados corrió una suerte no menos fatídica está el hecho de que Rafael Solano evanista que fue a comprar cosas su estatus a este segundo desaparecido y así sucesivamente nos encontraremos en las redes sociales con múltiples historias en esa misma línea día de luto en el país vamos a ver porque yo mismo no sabría pronosticar cuál pudiese ser la luz al final del túnel que venga a dar un poco de claridad al oscuro escenario que nos trae esta tragedia resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King Valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado